Hoy yo me siento inspirado Les canto mi guaguampo Es un ritmo que me agrada y se los dedico yo Mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso Oye mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso El sabor inconfundible de este ritmo cadencioso Tiene melao sabroso y su tumbao es terrible Mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso Oye mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso Ya todos los barrios gozan con mi rico guapachoso Que viene de monte adentro agitando como poco Mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso Oye mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso Oye mi guaguampo, mi guaguampo, mi guaguampo, que sabroso Oye tu mano lo traigo yo, que sabroso Pico para el bailador, mi guaguampo, que de un melao sabroso Que es tan dulce como el coco, mi guaguampo Con su cadencia africana, mi guaguampo Dedicado al bailador, mi guaguampo Que a todos les alegría, mi guaguampo Que ella de la tierra, mi guaguampo Que ella de la tierra, mi guaguampo, que sabroso Que ella de la tierra, mi guaguampo, que sabroso No dejes para mañana, que sabroso Hay lo que pueda ser hoy, mi guaguampo Si tú lo bailas ahora, que sabroso Sentirá gran emoción, que guaguampo Y rumba para gozar, que sabroso Y rumba para vacilar, que guaguampo Y rumba para vacilar Sabroso, 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 sabroso mi guaguaco Ya se baila en la manigua, ya se baila en el canin, porque la gente lo pide y es pa' guarachar Sabroso mi guaguaco, guagua, guagua guaguaco, sabroso guaguaco, sabor Sabroso mi guaguaco, guagua Jean, un talentofico de la gente Gracias por ver el video.